Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida así Y cantamos bien fuerte, dices ¿Y ahora qué crees? Ajá, lo sé ya Pero entiendo que tendrás que partir ¿Y ahora qué te vas? Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Yo prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Sé que te está faltando el aire Y en minutos te pruebas La impotencia de perderte Me está quemando el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Porque mañana no estarás ¿Y ahora qué te vas? Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir ¿Y ahora qué te vas? Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Yo prometo no olvidarme de ti Con olvidarme de ti Sigue, 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 sigue Y las palmas arriba, y las palmas arriba Dale, dale, dale Arriba ¿Dónde están los hinchas de boca? Los hinchas de río Porque sabes que yo estoy comprometido Con otra mujer y no contigo Y porque dicen que a ti yo te elegí Eso no es verdad Si bien sabes que yo fui tu amante Lo nuestro fue un amor desante Y porque dicen quererme como ando Eso no es verdad Eso no es verdad Eso no es verdad Lo nuestro ha terminado Ya no va a amar Eso no es verdad Eso no es verdad Eso no es verdad Eso no es verdad Lo nuestro no se arregla con hablar Ahí va, arriba, arriba Ahí va, arriba ¡Vamos, Juanfín! ¡Vamos, Juanfín! ¡Vale! Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Cuando las manos tuyas ¿Qué? Tienen tocar las mías Cuando la realidad Se vuelve fantasía Cuando en un solo día, tengo la eternidad Pídese con paría, mi triste soledad ¡Clo! Cuánto te amo, cuánto te amo y no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo y no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo y no lo ves ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, marito, dale! ¡Dale, bonita! ¡Otra vez, otro! Así quiero estar a tu lado, mujer ¡Vamos a cantar! Así quiero estar a tu lado, mujer Adueñarme de tu pensamiento, contigo quiero amanecer Quiero volar junto a ti como palomas en el cielo azul Apoderarme de todo tu cuerpo, sepultas el amor Tu eres esa perdona especial, que influye en mi vida y me enseña a amar Me indica el camino que debo seguir, para encontrar la felicidad Tú eres esa perdona especial, que influye en mi vida y me enseña a amar Me indica el camino que debo seguir, para encontrar la felicidad Estás cansada ¡Ale, arriba! Y que me vayan Y que hay horarios para escondernos y hacer el amor Así que te sientes Como una idiota Porque al final del día estoy con ella y tú te quedas sola Cuando tú me besas, es cuando yo dije Y cuando me marcho vuelvo a la comedia de la soledad Sé que ya no quieres ser la otra Que el papel de amante no te va Sé que ya no crees en mis promesas Y que si no me decido, tú te marcharás Esto solo fue un llenón del tiempo Porque ella tiene tu lugar Porque eres tú Quien me roba el alma Porque ella es mi casa, pero tú mi hogar ¡Sigue! ¡Oiga! ¡Y arriba! Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Algo que esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final ¡Eh! Quizá que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi respiración ¡Se me dio! Y mira tío, a la mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta al mundo Y mira tío, a la mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis fiestas no puedan andar ¡Un uno! ¡Un uno! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!